Presenta, para el mañanero de la mega, Tacón y Tocami Hoy, de paseo Bueno, hola, sí, vos, hola, 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 sí Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien ¿Es este un saludo de amistad? ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos Buenos días amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Ahora hacemos unas lindas porristas de un colegio femenino Podríamos tener un saludo más varonil ¡Pumó, pumó, pum! ¡Joder, buen día de hoy! ¡Excelente! Recuerda que nosotros somos unos personajes que estamos en la picota pública Somos unos personajes que nos encontramos en el ojo del huracán Y también, pues, debido a tantos capítulos que tenemos Se nos ha declarado urgencia manifiesta Son términos utilizados por lo general en todos los noticieros Debería buscar sinónimos ¡Qué otra frase se utiliza mucho en los noticieros de la televisión colombiana! Lo mandó a las luminarias ¡Ese es rico llevado veneno! Bueno, ¿de qué se va a tratar el capítulo hoy, entonces, de Tacón y Tocame? Pues ellos han salido un domingo, bien tempranito, 4.30 de la mañana Y se han ido para Río Claro ¿Y qué iban a hacer ellos allá en Río Claro? Porque les han recomendado que en Río Claro hay variedad de peces Ellos querían salir de pesca y habían cogido para Río Claro ¡Ey, tracón! Entonces, ¿por dónde nos metemos, pues, para ir a pescar? A ver Aquí dice que nos bajáramos en la cabaña del pescador Listo, a ver, entonces, ¿dónde cogemos? No sé, agámosle ahí para arriba Agámosle ahí para arriba, que allá hay algo ubicamos ¡Ey, mira! Ese no es el de las tierras, los animales y el hombre ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ese es! ¡Ay, para se van a agarrar el programa por acá! ¡A la final salimos! ¡Ay, mira! ¡Ese no es el de la finca! ¡Ay, para que diga! ¡Ay, mira, ese manco le mete la mano a las vacas! ¡Ese es el que a las cuatro y media de la mañana profusiona el hombre de púa! ¡Ese, ese es! ¡Ay, parce! ¡Y ese es el que enseña a hacer abono con el popó de vacas! ¡Ese man es un techo, ese man no desperdicia nada! ¡Buenos días, mi señora! ¡Buenos días, tú! ¿Cómo está? ¡Muy bien, señora! ¿Está ebria o qué? ¡Usted no es por acá! ¡Ya sé, de Estados Unidos! ¡Como así! ¡Uy, pase! ¡Nos pasamos de país! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ese gusta hasta donde nos trajo! ¿Cómo le llama esto por acá? ¡Esto es el río claro! ¡Pero esto es Colombia todavía, ¿cierto? ¡Esto es el Colombia! ¡Porque el riesgo de Colombia es que te quedes a vivir en ella! ¡Yo viví en Colombia mañarísima! ¡Pero entonces por aquí el río claro sea el otro idioma o qué? ¡No, yo viví, pero tú seas muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, par, par, esa es Shakira! ¡Ay, par, ese sí, le está con Nadal! ¡Ah, está con Rafa! ¡Eso sí tiene algo! ¡Uuuu! ¡Ay, a ese chismoso hombre me movieron a Nadal! ¡Ya! ¡La más que yo vine a Guapescal! ¡Ya, mi par, ya lo mismo! ¡Shaki! ¡Oy, Shaki! ¿Entonces que en Colombia también te queremos? ¡Ah, pero por lo de la canción, mi niña, todo bien! No, porque sea ahí con Nadal, hágale, todo bien que yo no vi nada, yo no vi nada, hágale. Y de esta forma Tacón y Tocame por fin se han ubicado en un buen lago para realizar su pesca en Río Claro. Tacón ha sacado perritos, bocachicos, comelones, sardinas, truchas, pardo rojo... ¡Qué lago tan surtido! ¡Qué río tan surtido! ¡Qué río tan surtido! ¡Qué río claro! ¡Han sacado de toda clase de peces! ¡Tacón ha sacado de toda clase de peces! ¡Pero entonces, Tacón sacó variedad de peces! ¡¿Qué sacó?! ¡Entonces, Tocame! ¡También sacó variedad de peces! ¡Tocame! ¡Tocame el barbudo! ¡Concielo! ¡Hay que ser aseado! ¡¿Por qué me pides eso?! ¡Espera un momento! ¿Qué crees que te estoy pidiendo? ¡Me estás diciendo que no te voy a repetir siquiera de eso! ¡Porque me estás pidiendo una cosa casi que imposible! ¡Imposible! ¡Tú no me has entendido lo que te estoy diciendo! ¡Déjame, yo te explico! ¡Tocame! ¡Ha pescado el barbudo! ¡Te estoy hablando del pez de la familia de los Pimelodidae! ¡Que su nombre científico es Randia Wagne! ¡Ah, bueno! ¡Tú sabes cuál es el pez que muere ahorcado! ¡El pez cueso! ¡Sí, eso es! ¡Eh, hombre, madre! ¡No, no, no! ¡Ahora te tengo este otro! ¿Este sí no te lo sabe? ¡Sí! ¿Tú sabes cuál es el pez que mantiene armado? ¡El pez espada! ¡Antes de que me lo digas! ¡Tengo una ráfaga de chistes! ¡Adelante! ¿Tú sabes cuál es el pez que no nada? ¡El que se ahoga! ¡El pez muerto! ¿Tú sabes cuál es el pez que más le gusta a los hombres? ¡El pezón! ¡Sí! ¿Tú sabes cuál es el pez que anda de crisis últimamente? ¡No, no sé cuál es! ¡Es el dólar! ¿Tú sabes cuál es el pez que huele más maluco? ¡No, no sé cuál es! ¡Pero no te lo voy a decir porque este programa es demasiado oculto! ¿Qué escondes allí entonces, detrás de ese humor? ¡El pez que huele más maluco! ¡El mañanero!